Vísperas del Viernes de la Tercera Semana de Adviento 17 de Diciembre, Feria Privilegiada Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Alegría de nieve por los caminos, todo espera la gracia del bien nacido. En desgracia a los hombres dura la tierra. Cuanta más nieve cae, más cielo cerca. La tierra tan dormida ya se despierta, y hasta el hombre más muerto se despreza. Ya los montes se allanan, y las colinas, y el corazón del hombre vuelve a la vida. Amén. Salmodia De Sion vendrá el Señor que ha de reinar. Su nombre será Emanuel. Salmo 134, parte 1 Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, dañed para su nombre, que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño, más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los Amorreos, a Joc, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Sion vendrá el Señor que ha de reinar. Su nombre será Emanuel. Salmo 134, segunda parte. Perseverad constantes. A vosotros vendrá el auxilio del Señor. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo, y se complace de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen, cuantos confían en ellos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perseverad constantes. A vosotros vendrá el auxilio del Señor. Cántico. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 3 al 4. Yo miro atento al Señor. Espero en Dios mi Salvador. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiesto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo miro atento al Señor. Espero en Dios mi Salvador. Lectura breve. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 al 24. Que el mismo Dios de la paz, os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Responsorio breve. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sabiduría, que brotaste en los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Preces, invoquemos a Cristo, alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada, y dígamosle. Ven, Señor, y no tardes más. Esperamos alegres tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que existes antes de los tiempos, ven, y salva a los que viven en el tiempo. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que creaste el mundo, y a todos los que en él habitan, ven, y restaura la obra de tus manos. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal, ven, y arráncanos del dominio de la muerte. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante, ven, y danos tu vida eterna. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino, ven, y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro. Ven, Señor, y no tardes más. Reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación se halla en Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final Dios, Creador y Restaurador del Hombre, que has querido que tu Hijo, Palabra Eterna, se encarnase en el seno de María, siempre Virgen. Escucha nuestras súplicas y que Cristo, tu Unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne a hacernos partícipes de su condición divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.